cuidao con mi manchete porque está muy afilado pregúntale a socorro cuántas veces se ha cortado sí señor esto es rock y te lo cuenta a través de comunícate mejor como un nuevo vídeo de esta semana que ya culmina con esto que se llama las anti noticias de la semana que tanto le gusta a todos ustedes y hoy estamos celebrando si así como lo escucharon el 20 de enero sí señor la fiesta de cincelejo y nosotros estamos de fiesta aquí porque les traemos las anti noticias de la semana esas ridiculeces que ustedes bien en colombia y definitivamente no hacen bien para la gente que si quiere el bien para este país entonces mis queridos amigos como pueden verlo para el volumen aquí existentes y vamos de una vez con estas anti noticias pero antes como siempre les digo que le de marito arriba si le gusta el tema del vídeo y suscríbete a mi canal dándole en la campana todas todas absolutamente todas las notificaciones entonces de una vez vámonos con no podemos mostrarles algo bueno sino definitivamente lo peor de lo peor así que vámonos con la tercera número 3 te vas porque yo quiero que te vaya así le dijo el presidente gustavo petro al hermano de piedad córdoba sí que se montó ya en el avión de la dea pero no es la de abajo a sino en la dea de eeuu el hombre ya está en tierras norteamericanas viajó gratiniano martínez si todo por el culpa según él del entrampamiento que le hicieron para que quedara con un narcotraficante perjudicando su hermana que la senadora piedad córdoba la negra grande de colombia que debe estar triste en estos momentos porque su hermano está allá en el canadá pero en la cana en la cana de eeuu en el canadá donde hace frío allá está álvaro córdoba definitivamente los uribistas quedaron otra vez como siempre como armando mamando porque pensaron que petro porque era ñaña y ña de la grande de colombia de la negra grande no iba a extraditar al hermano de piedad córdoba y no les cayó la boca petro ahí está afirmó la extradición y el hombre ya definitivamente está en tierra gringas por el dolor de los uribistas que no querían que se lo córdoba ya pasó mejor vida no literalmente hablando porque va a tener una celda para él solo buena comida buena atención pero va a tener que pagar los años por narcotráfico y una extradición inesperada para muchos y esperada por los que saben de ley como nosotros aquí que sabemos que el presidente tiene que actuar con la ley pero los uribistas querían que no que no lo extraditara para seguir hablando por eso es que ellos ahora sí sí como lo mandaron para eeuu están llorando pero así como álvaro córdoba no quería que se lo llevaran para eeuu extraditado hay gente que si quieren que lo extraditen como la ve usted gente que pie que pide a gritos volver a colombia y nos referimos nada más y nada menos que a la moza que tuvo al echar en barranquilla nada más y nada menos que ella aida merlano la mamá de aida victoria la famosa instagramer y la famosa influencer ella en una audiencia que tuvo en el día de ayer en venezuela vía skype vía virtual dijo escuetamente que ella quiere que el presidente petro la piden extradición formalmente a nicolás maduro para ella regresar a colombia y cantar la verdad de todo lo que sabe de la venta compra de votos y también de las cosas que hacía con alejandro jamás pensé que tú ibas a regresar y mucho menos y mucho menos a cantarle la tabla a los corruptos de colombia pero estos corruptos de colombia si están asustados sí porque petro la va a pedir extradición muy pronto y ellos ya sacaron un comunicado me refiero al jefe de los turcosaurios afuachar al presidente del junior aquí lo tienen miren lo que dice de aida merlano ante las reiteradas acusaciones en contra nuestra por parte de la señora merlano nos permitimos señalar lo siguiente como familia estamos dispuestos a agotar todas las instancias jurídicas para desenmascarar todo este entramado de mentiras que la señora ha declarado en nuestra contra a lo largo del proceso ha presentado versiones contradictorias e incoherentes llama la atención que todo lo dicho ante los medios y la justicia carezca de pruebas por más de 30 años de ejercicio público nuestra familia siempre ha votado por nuestros candidatos afines somos un grupo político distinto e independiente con una base sólida construida desde hace décadas que lo ha caracterizado por trabajar con programas sociales en beneficio de la gente con resultados contundentes de transformación y mejoramiento la señora condenada prófuga de la justicia y sin pruebas pretende buscar beneficios legales y favorecimientos intentando desprestigiar a nuestra familia no mi querido fue usted está más desprestigiado sí que el gobierno de duque o que los gobiernos anteriores de colombia ustedes son realmente unas personas que no tienen ninguna credibilidad y por eso aida merlano te lo dice si si no te gusta ritmo de música urbana te lo digo a ritmo de merengue viejo fuente sí señor y todo por cuenta de que nuestro presidente gustavo preto le respondió a aida merlano y le dijo que sí que muy pronto estará expedida la solicitud al presidente maduro para que ella esté en colombia cantando la verdad de todo lo que sabe de su familia y de los torcidos que hicieron en la costa así le dice petro a así le dice petro a aida que tiene que volver si estuviera con él aquí la cosa fuera diferente para aclarar estos actos de corrupción de colombia del año 2018 tienes que tienes que regresar tienes que tienes vámonos con más antinoticias aquí en rock y te lo cuenta a ritmo de lambada nos vamos con el siguiente protagonista con el personaje más nefasto que ha pasado por colombia después de álvaro uribe nada más y nada menos que iván duque que habla por ahí últimamente que deben cuando y el último vídeo que sacó en sus redes sociales hablando y que de suicidio me voy a suicidar vamos a ver qué es lo que dice qué significa que colombia deje de explorar petróleo y gas sencillamente significa una especie de suicidio económico y social esto que es iván duque un chiste un disfraz de carnaval una letanía una parodia qué representación estás haciendo después que estuviste en el gobierno cuatro años ahora es que tienes el palito para mejorar a colombia tuviste cuatro años mi querido amigo y no hiciste nada y ahora si vienes a inventar y hablar y a decir huevonadas de que vas a arreglar este país ya después que no estás en el cargo de que no pinchas ni bailas ni edad barato ni soplas ni hace botella ni haces nada definitivamente esta gente sí definitivamente cada día comete más brutalidades y allá la gente que le crea a esta gente que no hizo lo que tenía que hacer cuando debió lo único cierto aquí es que mi amigo duque tiene que enfrentar algún día muchas investigaciones sí por derechos humanos por corrupción por robo al erario público y también por cualquier cantidad de cosas que omitió en colombia sí y debió hacer y no lo hizo vámonos con la tercera antinoticia de la semana aquí en rock y te lo cuenta para que pero digan que no hacemos vídeo bueno número uno la antinoticia número uno de la semana corre por cuenta de miguel polo polo que está como enloquecido en redes parece que tiene un tim nervioso en los dedos está tuiteando cada cinco minutos y tuiteando cosas bastante graves para el futuro de nuestro país incitando al pueblo a que salga en contra del presidente que si no aquí estamos al guerrillero si no se aquí está lo que estamos con una cantidad de amenazas y aquí tenemos el twitter si la cuenta de twitter de este nefasto personaje que hoy no queremos hablar de él de lleno sino que queremos decirle ustedes realmente el análisis final que le hemos hecho a este señor este señor la gente en colombia si se pone a mirar estos tweets que escribe o que publica definitivamente la gente tiene que pensar que está loco verdad pero como la gente tiene la duda de que si es loco o loca por aquello dejar de lo que ya sabemos entonces yo les voy a despejar la duda a todos ustedes hoy aquí en rock y te lo cuenta les voy a despejar la duda de polo polo saben cuál es la verdadera realidad o la realidad de los hechos de que definitivamente los tweets eso que está haciendo por ahí buscándose demandas buscándose sanciones del congreso buscándose investigación en la corte suprema y quién sabe que otras cosas más el tipo no piensa si antes de actuar y definitivamente estas son cosas de personas que tienen una demencia una locura o les hace falta un tornillo en la cabeza ustedes que estaban pensando sí que polo polo era loca del culo pues está equivocado mis queridos amigos porque claramente es una loca así pero de la cabeza y también una rata y de las peores ahí está eso era todo lo que quería decirle mis queridos amigos como dice siempre mi amigo quinito méndez en estas antinoticias y en todos los vídeos para enseñar esto se acabó así que nos vemos esto se acabó de si rock y rodríguez más tarde estaremos por ahí en otro vídeo en rock y te lo cuenta de comunícate mejor chao la fiesta la fiesta la fe